competencia. Donald Wittenberg tuvo 13.850 en el caballo corazones. Y ahora es Oleg Bernayev, el ucraniano que fue el que marcó el ritmo de la competencia en el piso con 15.350. Hasta el momento muy bien. Sin duda, la escuela ucraniana que ha tenido altibajos a lo largo de el tiempo, desde Barcelona 92, donde empieza la separación de la Unión Soviética y empiezan a trabajar como países independientes y realmente la escuela ucraniana se ha mantenido arriba, sin embargo, no tanto en la rama varonil y este año han mostrado que la escuela ucraniana está de regreso. Su presidente en la Universidad de Shenzhen, el año anterior, séptimo lugar en salto, quinto por equipo, y aquí termina su rutina.